Miren, vamos con la noticia del momento y es un video de Cristian Casablanca con Luis Nicol Porán donde no solamente comentó acerca de Jen Quesada, yo creo que con una burla también acerca de su físico la agredió porque dijo que Jen era más fea que un maco, pero lo dijo y hasta hizo... Entonces él no está de moda. No, el maestro siempre ha dicho también que él es bastante feo, o sea, el parte de que yo soy feo y tengo potestad de acabar a los otros feos. Mira, yo te voy a decir una cosa, independientemente de la forma de Cristian Casablanca hablar, él es objetivo, le ponen mucho sabor a la cosa, es muy burlón, es muy sarcástico, pero casi siempre dice la verdad. Él dice, yo soy un hombre feo, tengo cuatro hijas, una es muy linda, las otras son feas. ¡Ay, Dios! ¡Mata! ¡No te creas! Claro, él dice, no somos bonitas como la otra. Una de mis hijas es una muñeca, la otra no lo son. O sea, él es muy objetivo con sus cosas con las que dice. Bueno, es que también el prototipo de belleza de él es bastante cualquiera. O sea, porque las mujeres con las que él anda son ordinaria. Nathalie sí es bonita. Nathalie, esa es la única, la única que yo le digo bonita. Nathalie es la esposa, sí, me encanta. Que no aguanta una cirugía más. Mira, pero la única que es bonita ahora, después de arreglarse entera en ella, porque muy corriente todas las pasadas. O sea, que si el nivel aspiracional de él es que todas se vean como la versión final de su esposa, amén. Pero si vamos a llevar un recuerdo de todo ese grillerío horrible y que se ven baratas. Maestro, dispare maestro. ¡Qué asco! Gen Quesada es fea. Gen Quesada parece un maco penpén. Un maco penpén. ¡Guau! 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 Un Gen Quesada es fea. Gen Quesada parece un maco penpén. Un maco penpén. Cuando él dice maco, imagino que se refiere a un maco cuerpo. Los macos penpén, son los macos grandes que parecen en la carretera. Los sapos grandísimos que parecen una cosa horrible. ¡Ay, pero ya va! Yo veo Gen Quesada a la derecha y a la izquierda, ¿quién es? Gen Quesada, sin filtro. No, ya va. Para mí que es... Es una rusa bellísima. Él está diciendo que la izquierda es un maco y la otra es Gen. Señores, yo no entiendo... Exacto. Yo no entiendo por qué hacen tanto alboroto con ese tipo de cosas. Señores, uno cuando está... ¿Cómo que no es alguien puede caer presa? Cuando uno está en un live y le hacen un momentito de actura y tú te produces y te matillas tú. Yo parezco otra, hello. Lo que pasa es que Jane, de verdad, ha abusado del uso del Photoshop al punto de convertirse en una persona completamente diferente. Es que ella no acepta que es del team de las L. Si lo aceptaran, su vida fuera otra. ¿Qué significa el team de las L, Sandra? De las Larch. De las Larch. Una cosa es el team L y otra cosa es transformarse. Pero es que tú puedes tener libras de más y llevarla con mucha honra. Pero yo ni fiero de sangre. No tiene que estar seca como todas las mujeres. Y aparte estamos en el 2022, vieja. O sea, ahora está de moda el no... Y no está complejada. No complejón. Por ejemplo, yo te doy mi ejemplo. Yo tengo libras de más, pero yo me veo fina, elegante. Y yo apuesto a mí y pago... Mi hermana, esto es fina y elegante. Eso lo lleven en la estante, caramba. Pero Jane se ve fina y elegante. ¡Mírala ahí! ¿Dónde? ¿Dónde? Pero mírala ahí. Ella no se ve ni fina ni elegante. Esa es una mujer muy bonita. Y se ve fina y elegante y siempre anda bien puesta. Pero... Es verdad. Pero ahora, Verónica, dime la verdad que hablábamos con ella. Yo no me estoy riendo que pongan la cámara para acá, porque yo estoy diciendo la verdad. No. Ella es fina y elegante y siempre anda bien puesta. Y tú lo sabes. Fina y elegante es la que se arrastra en la discoteca bailando. Señores, que cuidado con nuestra hermana de Verónica. Y cuando se levanta, tiene la mano llena de barro. Y esas licras que... Dime. ¿Qué licras? Y eso era... Y esas pelucas rojas que no le pedían. Ah, ok. El novio de Jan Quesada, Chris Moni, hace un video. Y no solo en el video, también en texto. Amenaza, insulta al maestro, Christian Whitehouse. ¡Ay, lo maldices tú! Tíralo. La gente tiene que aprender que no todos los sonidos son buenos. Todos los sonidos no son buenos. El que por sonido muere, no le falta la bulla. En paz, duerme. Lo que quieren son que duermen en paz. Vamos a juzgar. Chris Moni, el novio mucho más joven, creo que... Debe tener fácil 15 años. Yo no sabía que ya tenían un hijo tan grande. Respeta, mi amor. ¿Qué edad tiene él? Yo creo que tiene 20. ¿Cómo 20? Porque ese hombre se ve viejísimo. No, se me... Las malas noches, ma. Verónica, la verdad es que tú eres de las amigas buenas, mi amor. Ese hombre debe tener como 16 años. Ahora, mírale esa bichentomía artificial. Ay, mía, me queda abusadora. No, ella la tiene hecha. Pero, David, yo escuché fumar juzga, nada más. Yo no escuché un insulto. Sí, él estaba fumando juzga, haciendo la amenaza. Para que tu amenaza, Chris, tenga más peso, quita la maldita juzga. Él entonces pone la foto de Christian y dice, Se ve feo tener que hablar de una mujer que ni te menciona. Ahí sí me meto con mucho gusto. Recuerda que tenemos gentes en común y que no sales de Miami. Así que, así que tú... Tú eres el que sabe que quieres seguir cogiendo view. ¡Mujercita! No todos los sonidos son buenos. Tú me tiras y lo hacemos como quieras. ¿Qué van a hacer qué? ¿Qué significa HBG? Hijo de tu maldita madre, no. L-H-B-G. L-H... No sé, no sé. Ese lenguaje es argot. No me lo rascó. Arroba a Christian Casablanca. No conforme con eso, mandó otro mensajito. ¡Next! Ese fue Jen, que le cogió el teléfono y dijo, Ven, veamos. Por supuesto que sí. Todo el mundo se busca view. Ellos están en donde? ¿Nueva York ahora mismo, creo? Sí. Él vive más allá. Jen vive más allá que aquí. Pero Jen tiene visa de periodista. ¿Cómo que se queda allá? No, ella está trabajando. Sí, porque va a hablar con el micrófono con él. De hecho, por el supermeridiano me enteré que ella fue a cubrir algo. Ok. Ya lo veo, Erónica. Christian Casablanca. Ya lo veo, Erónica. Ya lo veo, Erónica. Christian Casablanca le responde a Chris Moni y a Jen Quesada. ¿Quién le respondió o perdió el tiempo? Con este video. ¡Se pone mala, se pone mala! Buenas noches. Nos vamos en vivo ahora a mente por YouTube. Entonces una pregunta. Hay que decir que una gente bonita sin que lo sea. Por ejemplo, tú a mí me tienen que decir que yo soy bonito. Entonces todo el mundo tiene que decir que hay críticas a mí que es bonito. Es decir, yo no soy feo, yo soy bonito, ¿verdad? Tú eres bonito y todo el mundo es bonito. Entonces si una gente fea y usted le dice fea, tú le estás faltando al respecto. Oye, pero este país tiene problemas. No se puede ser sincero. ¿Christian no es feo? Sí, yo soy feo. ¿No me tengo que enojar? ¿No tengo que amenazar? ¿A quién amenazar? No. Oh, pero ven acá. Christian, ¿tú eres gordo? No, yo no soy gordo, yo estoy flaco ahora mismo. Yo estaba llenito. Me puse el balón, ahora estoy flaco. Entonces tú eres bonita. Y si tú eres fea y te dicen, y ella es fea. Fulameta, no, ese es fea. Eres una mujercita porque estás hablando de las mujeres. Usted es fea. Buenas noches, nos vamos en vivo ahora mismo. Esto es una provocación a Chris porque le volví a decir, usted es fea. Pero si a él le parece fea, ¿por qué tenemos que obligarlo a que lo pide diferente? Yo le digo una cosa también. Hay gente que a veces son muy sensibles. Yo me puse brevemente en el momento de Jen, donde él dice, sí, él dice, Verónica un Marco Pempen. O sea, hello, yo no le voy a hacer caso porque yo me considero hermosa. Y para mí su opinión. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú, a diferencia de ella, sales en Televisión Nacional. ¿Y qué tiene que ver? Que ella no. Y ella necesita jalar ese sonido de donde sea. Ah, para mantener vigencia. Chris, cuando dicen, si tú eres fea, tú sabes que tú no eres fea, pero tú sales aquí, sales allá, esto y lo otro. Tienes exposición. El único medio donde ella puede exponerse y salir es por Instagram. Si no, no sale. Si eso no hubiera pasado, no estuviéramos hablando de ella hoy. Es cierto. Ella no generaría la pauta para la página que se le dañó. Pero como hombre, Chris, el marido de Jane debe defenderla porque no es fácil que a tu mujer le diga. Fue ella que le dio el celular. Fea. ¿Pero el abogado? Con FD. No, porque él le sale a defenderla. Porque ella dio la cara. Entonces, a él le sale a defenderla. Mira, y ella dio la cara, es verdad. Ella hizo un en vivo de su nueva cuenta que más adelante vamos a comentar. Nueva cuenta, ¿cómo así? Porque si le quitan el Instagram, ayer que estaba, se suicidó y se tiró. Ah, bravín. Y en ese en vivo le pidieron a los seguidores quitar el filtro un momento y esto fue lo que pasó. Tíralo. ¿Qué quieres de mí? Mira, quito el filtro del en vivo donde ella siempre suele poner unos filtrazos y no se ve nada mal. Porque está maquillada. Pero ella, si le quitas los filtros, se apaga. Y el rubio, creo que la vejenta, este tono oscuro le hace ver muy bien y fresco su rostro. Si ella se dejara el cabello así y si se supiera poner las pestañas, se viera mejor. Oye, si bien no hubiese confundido a las personas con un físico que ella no tiene, se podría catalogar como uno de los mejores rostros de figuras. Pero tú... Mira, pero mira, 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 mira. Verónica, ¿tú quieres que me metan presa por violencia doméstica? Es doméstica, si le doy una tabaná, dásela. Señores, yo conocí a Jen Delgada. Yo conozco a Jen hace mucho y a Jen me parece que ella... Mi amor, estamos hablando, estamos en julio de 2022. Yo, lo único que Jen tiene es que me dio a gambadita, pero después ella hermosa. Mi amor, una mujer que se hizo... Yo soy gambada también. Se ha hecho, mira, biche. Bichectomía. Lipo, no sé cuántas. El diablo y su hermano y su abuela. Ponte un balón. Un balón. Se demonizó, claro. Es que se están confundiendo. La cultura no tiene que ver con la belleza. Claro que sí. Pero ella es la que se pone fraca en la... Mira, vamos a una pausa. Y el maestro que te recomienda el balón que se pone... Porque ella se pone el balón, pero el fotocho... Claro.